Bienvenidos a otro episodio de EFSAutos. Todos queremos que nuestro carro se vea bien y dure viéndose bien por mucho tiempo. Y una de las maneras de lograr esto es aplicando polish y cera a nuestro carro. Así que en el capítulo de hoy vamos a ver cómo restaurar y proteger la pintura de nuestro carro al aplicarle polish y cera y vamos a trabajar con los diferentes métodos y tipos de producto para que puedas elegir tú el que mejor te conviene. Hay varios tipos de polish o crema de pulir. Los que normalmente se usan son el compuesto para pulir. Y la crema. El compuesto tiene abrasividad media y la crema de pulir es de abrasividad más liviana. En unos momentos vamos a utilizar los dos tipos para explicarte con más detalle cómo funcionan. Ahora bien, como mencionaba al principio, existen también diferentes tipos de cera y también te vamos a explicar cómo se aplican, su función y la durabilidad de cada una de ellas. El primer producto que vamos a utilizar será el wax and dry, que se aplica directamente en una superficie mojada. El segundo producto será un shampoo con cera de carna uva y lo vamos a aplicar lavando el carro. Y a continuación tenemos estos productos que van un paso más allá del proceso de lavado del carro y que ofrecen mayor grado de protección a la pintura. Tenemos la crema y pasta super hard shell y tenemos la cera original de carna uva, que afortunadamente ahora también vienen en forma de pasta y no de pastilla como venían antes. Por último tenemos la gama de productos más recientes. Estos productos ICE ofrecen las mismas características de protección y brillo que los anteriores, pero la gran diferencia es que estos los puedes aplicar bajo la luz solar, no dejan residuos y los puedes aplicar también a las molduras de plástico. Vamos a probarlos. Lo primero que voy a hacer es remover la capa actual de cera que tiene el cofre y lo voy a hacer lavándolo con jabón para platos o trastes. Como lo mencioné en el episodio 3, no laven con este jabón su carro. Estoy lavando de la misma manera como lo expliqué en ese mismo episodio. Si aún no lo han visto, sería bueno que vean ese episodio primero y luego hagan las actividades de este episodio. El compuesto de pulir ya lo hemos usado en otros episodios, pero básicamente lo que hace es remover y amalgamar la capa de transparente, lo que ayuda así a eliminar rayones semiprofundos. Para usarlo el área debe estar limpia. Y te recuerdo que todos estos procesos se hacen con el carro a la sombra y con la carrocería a temperatura ambiente. Como ya mencionaba antes, la crema de pulir es de abrasividad liviana y se usa para quitar los rayones comunes en un carro, como los que resultan por una mala técnica de lavado, por manchas ácidas o también ayudan a quitar las manchas de agua en la carrocería. Si en este proceso y en el anterior vas a aplicar el polish en todo el auto o en un área grande como el cofre, por ejemplo, es muy recomendable que lo hagas por secciones y no todo de una sola vez. Se recomienda pulir el auto completo al menos una vez al año. Ahora vamos a trabajar con los diferentes tipos de cera. El primer producto que vamos a utilizar es el wax and dry. Cuando lavé el cofre con jabón de platos, removí la cera que tenía como protección y esto provoca que al agregar agua al cofre, ésta se adhiera a la pintura en vez de repelerse. La palabra nerd para este efecto se llama hidrofilia, lo que es opuesto a la hidrofobia. Ahora bien, en cuanto aplico el wax and dry, éste crea una capa de cera inmediata y como el nombre lo dice, lavas el carro, aplicas la cera, secas y listo. Observa cómo reacciona el agua ahora. La pintura se volvió hidrofóbica. Ahora vamos a usar el champú con cera de carnauba. Un buen champú con cera es más espeso que un champú normal. El proceso de lavado ya lo conocen. En este caso estoy lavando la otra mitad del cofre para efectos de comparación, pero la durabilidad de la protección del champú y del wax and dry es solo temporal y es por ello que se aplica en cada lavada. Ahora vamos a trabajar con las pastas. La cera original de carnauba y la super hard shell tienen una consistencia cremosa y son prácticamente lo mismo, salvo con la diferencia que la super hard shell, además de que suena con el nombre de un personaje de una película de dudosa reputación, tiene mayor duración. La original puede proteger hasta 3 meses y la super hard shell hasta 5 meses, así que vamos a usar la super hard shell. Ah, el proceso es sencillo. Aplicas un poco de pasta en una esponja o microfibra y pasas suavemente por la superficie sin aplicar nada de presión al hacerlo. Para remover la cera, esperas a que se seque y la puedes limpiar con una microfibra o con un trapo de algodón. Y pues como en navidad me regalaron pijamas nuevas, estoy usando recortes de las pijamas viejas para limpiar el carro. Ahora vamos a usar la pasta Ice. La consistencia de esta pasta es un poco más sólida que las anteriores, tiene buena presentación, pero sobre todo tiene muy buen olor. La aplicación es igual que las ceras anteriores, pero debido a que esta puede aplicarse en la luz solar, tarda un poco más en secar. Te podría decir inclusive que esta pasta es más fácil de aplicar y remover si no estás a la sombra. Como la descripción lo indica, esta cera la puedes aplicar en molduras, pero yo te recomendaría que al momento de removerla, lo hagas con trapos diferentes, ya que es posible que manches el trapo con el color de la moldura y lo transfieras a la cera con la pintura. Esto pasa por el desgaste de la moldura, no por la cera. Pero si te llega a pasar, solo tienes que volver a lavar el carro y listo. No sucedería nada grave. Y por último vamos a usar el Ice líquido, que para obtener una mejor consistencia, deberás darle una buena zangoloteada con la mano que te funciona mejor. Las dos ceras Ice también ofrecen protección a la pintura por unos 4 o 5 meses, pero si quieres asegurar que la pintura de tu carro esté siempre protegida, podrías aplicar cualquiera de estas ceras, cualquiera de los procesos de encerado, cada dos o tres semanas inclusive, ya que la verdad son muy fáciles de aplicar. Bueno, con esto acabamos, así que ya puedes ir empezando a hacer tu baile de la victoria. ¡Ya terminamos! Para poder ver un antes y después, como es medio difícil ver por el color, ya que cubrimos todo y el color es muy uniforme, vamos a hacer la prueba hidrofóbica para ver ese antes y después. Vamos a probarlo. ¡Vamos! ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, por favor, compártanlo con sus amistades. No olviden de seguirnos en Facebook y no olviden de suscribirse también a nuestra página de YouTube. Entre más seamos, más autos vamos a mejorar. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.